Chiquis también mencionó que se encuentra en negociaciones con ejecutivos de Universo, canal televisivo de paga estadounidense, para realizar la cuarta temporada de la serie, de Riberas, junto a sus hermanos Johnny, Genica, Mickey y Jackie, sobre la gira que pretenden realizar su abuelo Pedro, y su tío, Lupillo, Rivera por distintas partes de Estados Unidos y México con toda la dinastía y artistas invitados, en homenaje a su madre, la joven manifestó que por el momento ella no participará, ya que la familia completa se encuentra distanciada. Una vida dura y S.C.A.N.D.A.L.O.S.A. A pesar de tener una madre que en su momento fue considera una super estrella, Chiquis también tuvo una vida muy dura. La primogénita de Jenny, fue víctima de abusos sexuales a manos de su padre José Trinidad cuando apenas tenía ocho años. Tiempo después él fue encarcelado, y aún cumple una condena, pero la joven cantante asegura que es un tema que le ha afectado hasta el momento en sus relaciones personales. Después de la trágica muerte de su madre en un accidente aéreo, muchos fueron los rumores sobre la relación de Chiquis y Jenny Rivera. Hasta el momento muchos manejan la hipótesis de que, la diva de la banda, murió enojada con su primogénita debido a que supuestamente la había traicionado con su esposo, Esteban Loaiza. Recientemente, Abigail, la hija de Lupillo Rivera, arremetió contra su prima y aseguró que dicho chisme, era cierto, Chiquis la regaste conmigo, y el tema que ya sabes sobre tú y Esteban, te vuelve loca. Voy a decir la verdad honestamente, por mi tía, Jenny, porque el día que falleció, Juan reunió a toda la familia en la sala, en círculo y dijo, nunca vamos a hablar sobre Esteban y Chiquis, nunca, dijo la hija del rey de las cantinas.